Hola amigos que tal, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Estamos a punto de grabar el capítulo número 2 de esta sección que ustedes ya conocen Hablemos sobre música, en donde como ustedes ya saben tengo un invitado Al cual le hago una serie de preguntas respecto a su experiencia musical El día de hoy me encuentro muy contento porque tengo un invitado a un músico que yo admiro bastante Músico, guitarrista, youtuber, profesor, padre de familia, Bob Sierra Bob Sierra, ¿cómo estás? Bien, bien, es un gusto estar contigo mi querido Oscar Después de hace bastantito tiempo poder reencontrarnos Vamos, oye pues, quiero empezar con una foto, quiero compartirte una foto para que te recuerdes Sí, cuando me rapeé por primera vez Éramos de lejano, oye yo todavía sigo siendo de lejano Ah, bueno, sí Esta foto, me acuerdo que fue tratando de dar otro aire a la clase y poder disfrutar un poquito más de la naturaleza Después de tantos ensayos en el cierre Siempre considerado, ¿no? Cambiar, el cambiar de ambiente siempre va a ser muy bueno Para los que no saben, les pude un contexto Bob Sierra fue mi profesor en el primer año de licenciatura ¿Recuerdas? Y la clase de rondalla Ah, rondalla, tuvimos rondalla, hicimos varios proyectos Me recuerdo uno en particular, el de Navidad, no sé si te acuerdas el que hicimos de Navidad, el de Jazz Papá Creo que, seros sinceros y no demeritar a nadie más Pero esa sensación creo que nunca se volvió a repetir Digo, en otra parte del contexto, pues era mi primera vez trabajando en la universidad Eso fue un semestre antes de que yo termine la carrera, pues me ofrecieron el trabajo, ¿no? Claro, sí, antes de que terminara la carrera Era mi primera vez trabajando de manera profesional, ya enseñando Este, y todas las ideas que yo traía en la cabeza, pues eran puestas ya Ya en escena, ¿no? Y creo que ese día fue, la verdad, bastante glorioso Cada vez que lo recuerdo con mi esposa Este, no sé, no lloro, ¿no? Pero sí, se me enchina la piel, ¿no? De recordar ese momento tan maravilloso Y pues básicamente, eso estábamos ensayando, ¿no? Oye, pero hay algo que no te he comentado sobre eso Era el tiempo, era la transición que yo estaba haciendo de guitarrista a bajista Y voy a cortar tu testimonio al rato Yo era bastante bueno tocando guitarra Y hoy entré a la licenciatura tocando un poco de guitarra Entonces, pues me pusieron el requinto Pero como te estaba diciendo Yo estaba haciendo mi transición para ser bajista Entonces, yo quería tocar el bajo, ¿sabes? Yo quería tocar el bajo Competista Saxofonista, saxofonista Esa fue la primera transición Ya luego contaremos eso En otra ocasión Le mando un saludo a todos los profesores Si nos están viendo Les mando un saludo Un abrazo Bien ¿Cuál es tu primer recuerdo musical? Tu primer acercamiento hacia la música En algún momento tú eres un músico profesional ahorita ¿Cómo fue que te encontraste con la música? Platícame un poco sobre eso Bueno, tal vez Muchos, pues Vamos a caer un poquito en lo mismo En mi casa realmente siempre hubo música Este, vengo por parte de mi mamá Que era, este, baletista Y maestra de, de danza en cuanto a jazz Entonces, en mi casa Mi papá le encanta la música Mi papá es la parte, este, rockera de la familia Este, y mi mamá pues la parte más, más clásica Mi abuela, este, por parte de mi papá Ama el bossa nova Y digo, siempre en el ambiente hubo música Mi, mi primer acercamiento ya como tal Fue en un campamento Este, que mandaron Eh, fue una banda de rock A, a tocar una banda de, de Monterrey Eh, y en el momento en que vi la guitarra Este, ahorita no tengo mi, mi guitarra está en el ajuste Este, tengo heladero Pero, eh, es muy similar al color De esa primera guitarra Que, que pude ver en mi vida Una guitarra eléctrica Y en ese momento me quedé así Totalmente pasmado Yo tenía como unos, eh Once años, más o menos Y me quedé así, ilusionado Y desde ese momento no volvió a ver, este, en la música igual, ¿no? Este, mi mamá Eh, puso un gimnasio Este, y cuando pusieron los espejos Yo me quedé así en el espejo Y siempre me veían, así como Me encantaría tener una guitarra, ¿no? Ahorita ahí Y todo esto Y, y poco a poco mi mamá pues fue incursionada En, en algunas otras áreas de la danza Eh, y en un momento montó un show de Para navidad Eh, con música Rock, vaya Este, y mandaron a hacer una Unas guitarras de De, este material El, el Nieve seca ¿No? Este Manaron a hacer unas guitarras Este, y desapareció una Y de, busque, busque, busque Este, y desapareció Y tuvieron que volver a hacer una ¿No? Ya, ya que terminó todo Toda esa parte Este, pues yo la, yo la había Me la había agandallado Yo me agarré esa guitarra Y la pinté de azul Este, porque Este, era mi primera impresión De la, la primera guitarra Que había visto en mi vida, ¿no? Eh, para esto tengo un tío Eh, que me empezó a meter Eh, muchas cosas Musicales, ¿no? Me regalaba cassettes En ese entonces Eh, discos Van Helen Este, busque Eh, eh Cristiana, pero Siempre rock, ¿no? Y metal Entonces, como que yo Tenía esa idea, ¿no? Siempre escuchabas Yo un niño que escuchaba rock ¿No? Este, no, a pesar En casa siempre había De todos los estilos Posibles, ¿no? Este, pero yo era un niño Que escuchaba rock Desde, no sé 9, 8 años Siempre, ¿no? Y en el momento que vi Por primera vez Digo, a esta banda En vivo Yo me quedé así Y yo dije ¿Sabes qué? Quiero hacer eso Ya, y siempre Les decía a mis papás, ¿no? Quiero mi guitarra Quiero mi guitarra Quiero mi guitarra Quiero mi guitarra Y ya pasaron Dos años, más o menos Sí, dos años A los tres años Este, me regaló Mi primera guitarra Una acústica Jump De esas De esas del centro, ¿no? Este, yo la quiero negra Porque, este Tengo una Unos guitarristas favoritos De toda la vida Es Marco Monty Mi guitarrista De una banda Que se llama Creed Y Alter Bridge Y una vez Vi un video, ¿no? With arms wide open Y ha salido Con una guitarra negra Una Paul Smith Que es la marca Que actualmente uso, ¿no? Y me compré un libro De, este Guitarra fácil Y me iba todas las tardes A la gimnasia Y mi mamá, ¿no? Cuando no había clases Me iba y me ponía Enfrente al espejo Y estaba yo soñando A tocar nada, ¿no? Realmente el primer acorde Que me aprendí Pues fue el El do, ¿no? Y estaba Allá como loco, ¿no? Frente al espejo Estaba frente al espejo Pensando que ya estaba A darme un concierto Y era así como que Todas las tardes, ¿no? Entonces, este, te digo Para mí el hecho Que me hayan comprado Mi guitarra así como que Y diario Estaba con ella Este De hecho Fue más o menos Una etapa Donde yo empezaba a patinar Era escato Pero sí me bañaba Sin ofender a los que patinen Por favor Que no se ofendan Un día después Del ensayo Agarré una patineta Y quería Siempre tuve La ilusión de bajar Una Una escarpa Que estaba Pues algo así alta, ¿no? Y le iba a bajar Y se metió una piedra En el truck Y me caí Me rompí el brazo Desde el banco Esta me deschueco Ah, no, manches No lo había visto Porque nunca dejé de tocar Con el yeso Ah, ok Sí, sí, sí Ya este Siempre, siempre Con el yeso Estaba tocando así Con mis dedos Y ya como Yo Me pastillé Los dos meses Me arranca el yeso La película De Sky Movie Sí, la de Sky Movie Mis gérmenes Mis gérmenes Así quedó mi mano Toda flaquita Estaba espantado Y le dije Lleva al doctor Por favor Lleva al doctor Y digo No es normal Pero estás chueco Te quedo chueco Yo como que me quedo chueco Así Que hiciste alguna actividad No, pues Es que Tocaba la guitarra No, es que debiste Mantenerte quieto Pero es que Es algo Y tú lo sabes, ¿no? Ya que Ya que es parte de ti No lo puedes dejar Esa parte Es así como que Muy arraigada Tu vida Antes de que Continuemos Dijiste una palabra Hace rato Escarpa Para los que Si nos están escuchando De otro lado Es una banqueta Los que no son Del país De Yucatán Escarpa Es la acera La banqueta, ¿no? La banqueta La banqueta O acera, sí ¿Cuál es tu instrumento Favorito Y por qué? Habla un poco Sobre eso Obviamente Mi instrumento Favorito Es la guitarra Este Es Es un instrumento Que Por varias razones Es más Amo Y lo puedo decir En toda la extensión De la palabra Amo La guitarra Este Como instrumento En sí El hecho De 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 tener una guitarra Para mí es así Es un complemento Tuyo Es un complemento De De mi cuerpo Porque Lo bonito De la guitarra Es como Y el bajo También El hecho De tenerla pegada Al cuerpo Siente las vibraciones Me siento De hecho Me siento Me siento un poco Desnudo Frente a la cámara Sin tener mi Mi instrumento No sé si te pasa Lo mismo Yo no me imaginaría Aún si yo fuera cantante Que no lo soy No me imaginaría Cantando Sin Sin Mi instrumento O sea No me imagino Un escenario Sin mi instrumento No me imagino Una clase Sin mi instrumento Son cosas Que Van Siempre Contigo Incluso Y mi esposa Te lo puede decir Si nos vamos De vacaciones O algo O viajamos Tiene que ir conmigo Porque no No puedo No puedo O sea Es la única vez Que salí Sin guitarra Un estrés No que me pongas No que me pongas Todo loco A gritarnos Es un estrés De que te falta algo Realmente Y es algo Pues es tu instrumento Porque como dices Es un complemento Es parte de ti De lo juro Es algo que Tal vez No todos lo entiendan Es una herramienta De trabajo Es este Pero es parte De tu vida Y todo artista Incluso Con su batuta Es como que Si Tú dices No me siento desnudo Sin él No coincido Estar sin Sin mi instrumento Es como Aquellas personas Que se ocultan Entras una máscara O unos lentes Es como que Esa sensación Entonces yo Yo en este espacio Si no vengo un día Es así como que Ay no sé Me muero Y tú lo sabes Todo músico instrumentista Por un día que no sé Ahí es como Retrasarse Un mes Entonces son cosas Que necesitamos Tener siempre cerca Claro Yo creo que está Muy asociada Tu O sea tu personaje Bob Sierra Con la guitarra O sea es tonto Siempre asocio Guitarra Bob Sierra Muchas gracias Yo sé que tú Te dedicas a dar clases Veo de tu En tu canal de youtube Incluso haces como Grabaciones Y aparte eres padre De familia Y como lidias tú Con Con todas tus actividades Y para poder estudiar Tu instrumento Todo esto tiene que ver Con Con tu vocación Ok Si tu vocación Es ser instrumentista Ser Ingeniero Ser Actor Ser Lo que sea Que sea Tu vocación Tu vocación Es lo que Al final de cuentas Te da de comer Muchos dicen No es que Vivo el arte No 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 Pero Imagínate El poder Vivir de lo que amas Esa es la vocación Realmente Vivir de tu arte Y sé que hay muchos Papás Espero que en un momento Vean esto Que le dicen A los hijos No pues estudia una carrera De verdad O estudia otra cosa Primero Y ya después Hace lo que quieras Realmente no se trata Eso Es algo que traemos Si ya lo traes Obviamente Bueno yo tengo la bendición De que mi esposa También es músico Y entiende Que pues Yo tengo que Ensayar Mis horas Tengo que estar estudiando Pero no solo es la guitarra También es armonía Y todo lo que conlleva Y aparte Pues sabe que También trabajo Y vivo Vivimos pues De eso Como le hago Yo Por lo regular Me levanto De madrugada Para poder estar aquí Leo Algunos Materiales Yo tengo Mis horarios Establecidos Y ellos lo entienden Y aunque tengo Hijos pequeños Pues también lo entienden Y yo creo que Son cosas que Te agradezco mucho A Dios Porque me permite El poder disfrutar De mi familia Pero también disfrutar De mi vocación Realmente La parte de Cómo lidiar con eso Es establecer horarios En sí misma Pues la música Es celosa Celosa Porque pues Exige de alguna manera Que tú Estés para ella Para ser sinceros Pues tienes que Tener tus Tiempos de práctica Entonces yo lo que hago Tener horarios Horarios establecidos Yo Practico De madrugada Tarde y noche Sé que te dedicas A muchas cosas Aparte de ser Como instrumentista Eres profesor Tienes un canal En YouTube Y tienes un sponsor Tienes marcas Ok ¿Me puedes hablar Un poco sobre Sobre la colaboración De marcas? Mi entorno Gracias a Dios Es musical Clases de música Y mi trabajo Más fuerte Por ahora Y aprendí A utilizar Todo este Este medio Tecnológico Yo trabajo Como tú No sé si Continuaste En alguna escuela Este Enseñando Música Y tengo aparte Pues Mis alumnos Online Tengo Alumnos Gracias En Latinoamérica Y Estados Unidos ¿No? Ha sido Muy 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 bueno Este trabajo Este Me divierto Bastante Haciéndolo Pero tú Tú lo sabes ¿No? Es algo que Dar clases Es algo que me encanta ¿No? Obviamente No se trata De equipar No es que Está más padre Estar en Tocar en vivo Que dar clases ¿No? Y Incluso muchos Entramos así A la universidad ¿No? A la carrera de música Diciendo eso ¿No? Yo solo voy a tocar Música En todos lados Este O en los hoteles Si Yo nada más toco No voy a dar clases Exactamente Y creo que es algo Un sentimiento muy vago ¿No? Que El hecho de Dar clases No te hace menos ¿Ok? Y Tocar en vivo No te hace más ¿No? Este Dos Esas dos cosas ¿Son necesarias? Sí Muy necesarias ¿No? Músicos independientes Normalmente Me contratan Para tocar En vivo Este No tengo una banda Como tal Este Trato de Estar aquí Aquí hago Realmente Todo lo que Se refiere a música Hago grabaciones Tengo canal de YouTube En donde Me he hecho Algunos Videos Este Es algo Que quisiera Echarle ganas En este año ¿No? Soy colaborador De marca ¿Qué significa esto? Que No 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 Es que Este Directamente Patrocinado Por algunas Recibo apoyo De ellas Y muchísimo Y es lo que Agradezco Demasiado Este El año pasado Estuve Colaborando Con Yamaha Pero es que El sobrenombre De Oscar Es Yamaha Hice algunos Reviews Para la marca Entonces Este Son cosas Que he estado Haciendo ¿No? Tirándole Otras cosas También Estoy con una Marca de pastillas Que se llama Seymour Duncan Este Muy buena De esta marca Mexicana Es mexicana Se llama Kings of Groove Este Otra marca Que se dedica A hacer cabinetes Marca De plumillas No tengo una por acá Se llama Real Men Picks Son Picks de acrílico Ah si si Esas si las he visto Si si Raven Picks Igual Marca mexicana ¿No? Que Que te hacen Picks con tu logo ¿No? Eres colaborador De esas marcas Si si Colaborador No 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 Tanto Patrocinado ¿No? Este El hecho de Y no muchos lo saben El hecho de ser patrocinado Este Está sujeto A A A muchas cosas ¿No? Y Ya a veces El tiempo tal vez no alcance Cuando tienes ya compromisos laborales Muy establecidos ¿No? Este No No puedes Viajar cuando tú quieras ¿No? Es 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 un poquito Complicado ¿No? Este Pero yo Yo estoy contento Con Con colaborar Ahorita estoy tirando Un poquito alto Por Por la marca PRS Que es Las guitarras Que estoy usando Este En cables Pickhawk Este Igual muy muy buenos Es una marca De un cochinito Pickhawk Estuve colaborando un poquito Con la marca De Dario Este Ah Si Cuerdas ¿No? Estuviste ahí Con cuerdas ¿O? Si 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 Usó La marca Blackstar En amplificadores Son cosas que Se han ido dando No es algo que Tampoco yo Yo esté buscando ¿No? Te digo Es complicado Ser Patrocinado Muchas piezas No es que Tengo que ser Super buenísimo Y todo esto ¿No? Cuando realmente Ahorita En la actualidad Todo se trata De social media Si Pero si Es posible ¿No? Pero te digo Ahorita no quisiera Estar sujeto A algo Cuando tengo Ya un rol De lo que quiero Hacer en el año Sobre todo En la parte De educación ¿No? Que es algo Que me apasiona Mucho El dar clases ¿No? Yo prefiero ser Colaborador De marca Y de vez en cuando Hacer reviews ¿No? Te digo Yamaha me estuvo Mandando algunas Guitarras Para probar Y tocar Hacer videos ¿No? No específicamente Esta es la guitarra Tal Por cual Si no hacer Videos Tocando Y ya La regresaba ¿No? Pero fue Fue muy Muy bueno Es una marca Que puedo Recomendar Mucho Ahorita Regresando Al tema De la educación Que estabas Mencionando A nosotros Dos somos Profesores Para los que No saben Yo me dedico A dar clases Soy profesor De música En nivel Secundaria Al igual Que Bob Sierra En algún momento Se hacen Estas juntas De consejo Cada mes Y en algún punto Me encontré Con Bob Sierra En esos consejos Y vamos a dejar Una foto Para que lo puedan Ver ¿Cómo? No lo dejaba Escuchar nada Enfoque Siempre ha sido Como el éxito De mis alumnos Pero estoy enfocado Sobre el lado artístico De mis alumnos ¿Sabes? Sobre explotar Explotar Todo lo que pueda Con eso ¿Cuál es tu enfoque Con los alumnos? ¿Cómo es Tu relación Con los alumnos? Yo trato De no ser Maestro serio Digo Tampoco En un extremo En el cual Puede haber Una falta De respeto Tanto de mi parte Hacia el alumno O del alumno Hacia mi parte Son cosas Que mis alumnos Pueden saber Las artes Son muy necesarias Son tan importantes Como cualquier Cualquiera de las otras clases Mi enfoque Es ese Sacar lo mejor De mis alumnos Tal vez Yo no Pueda con instrumentos Pero pues tal vez Puedo hacer algo Con un instrumento Como mi lámpara De allá atrás ¿No? Que fue idea De uno de mis alumnos Y yo lo hice Entonces Es sacar lo mejor De ellos ¿No? Ok No sé Tocar Puedo pintar Este No sé Un instrumento No puedo hacer arte Con él ¿No? Este Obviamente Tratando de que mis clases Pues sean divertidas Sobre todo En el entorno De secundaria Que están en line En un inter ¿No? De que ya no son niños Y ahora se convierten En adolescentes ¿No? Sus intereses van cambiando De curso Para otro Bien 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 Cañón Sí Sí Llegas Y ya no son los niñitos Chaparritos Flaquitos Chiquititos Que conociste en primero ¿No? Desde prima para segundo Y ya son unos muchachos Básicamente ¿No? Entonces tratas de que La clase No sea como La que nos daban Antes ¿No? De que llegabas Y la maestra No hacía nada Y la otra Pues para nosotros Ser un arma Nosotros lo usamos para golpe Alguien se la metían En la nariz No sé si lo llegaste a ver Sí, yo lo hice Pero Yo que tuve Esa experiencia De decir No, yo no quiero que sea Que sea de esa manera ¿No? Yo quiero que mis alumnos Se diviertan Que amen El arte Este Por lo que es Y que no sea una clase En la Obligatoria Que hay bueno La tengo que pasar Y la voy a pasar Cumpliendo con cualquier cosa ¿No? O no voy a hacer nada De todas formas El maestro me pasa ¿No? Yo quisiera que Que ese enfoque Pues cambie ¿No? Y es algo que Que a la larga Pues ellos van a Agradecer ¿No? Porque pues es Es una clase diferente Es una clase divertida Es una clase De hecho Que ellos esperan ¿No? Y si tú Por alguna razón No puedes Ir a la escuela Que tienes que hacer Alguna otra cosa Los niños Te extrañan ¿No? Y es algo bonito ¿No? Cuando tú ves Que realmente El alumno Pues está Está interesado En la clase Aunque realmente Al principio Tal vez no le puede Interesar la música O cualquier otra cosa Que tenga que ver Con artes Porque muchos Pues nadie quiere Fue al fútbol O cosas así ¿No? Entonces Que realmente Se interesen Y que sepan Que van Y es muy importante Que ellos van a Quitarse de la mente Esos problemas El estrés De las demás materias Que se van a divertir Un rato Que van a hacer Alguna cosa distinta No solo es A ver La flauta O la guitarra No es Que la música Les ayude En cualquier Otra de sus áreas La otra es que Platicábamos Lo importante Que es para nosotros Es relacionar Las materias Con la nuestra O la nuestra Con las otras Por ejemplo En historia Va a haber un punto En el cual Tengamos Una relación No tanto La música O el renacimiento ¿No? En la historia Y ese tipo De cosas En las matemáticas Siempre En la ciencia Tú sabes que En la materia No Soy de líquido Y gaseoso ¿No? Y se relacionan Con la música Sí Con el sonido Este Para no Tampoco Hacer alarde De todo esto ¿No? Pero son cosas Que uno A relacionarla Con las materias Me ha tocado Alumnos Que se ve Que tienen Esa chispa Artística Desde un principio Que les gusta Tu materia ¿Algún mensaje Que les quieras Dar a los jóvenes Respecto a la música Respecto a las artes Como el profesor? Primeramente A los papás ¿No? Como decía Hace rato La La vocación Musical Es igual A cualquier otro Tipo de vocación A una Abogacía A ser médico Incluso Enfermero Este Lo que sea ¿No? Incluso Hay personas Que son muy buenos Para la jardinería Y de eso Viven bien ¿No? Cualquier cosa Que Que sea vocación Te va a ir bien ¿Por qué? Porque es algo Que vas a amar hacer ¿Ok? Y cuando uno Ama Hacer las cosas Van a salir Bien ¿No? ¿Por qué? Porque las hacemos Con pasión Con amor Con entusiasmo ¿Sí? Y le echamos Obviamente Muchas ganas ¿No? Obviamente Ahorita Pues la vida Exige que tú Le busques También ¿No? En nuestro caso ¿No? En esta social media Que podemos Compartir videos Podemos subir Transmisiones Este tipo de pláticas Yo creo que ayudan Muchísimo ¿No? Hace poco Tuve un caso De un alumno No voy a decir Su nombre Que Que Este quería Quiere Es un alumno ¿No? Quiere Le estoy dando clases ¿No? Y me hizo un intercambio De un aparato Porque Este Su papá no le quería Pagar las clases ¿No? Este Y me buscó Y me dijo Mira Tengo esto Que le puedo ofrecer Este No A mí me convenía En ese momento ¿No? Y si Este Y bueno Vino con su papá Este Vio pues que tengo una casa ¿No? Este Y que pues realmente Gracias a Dios Puedo vivir Este Estable ¿No? Y me estuvo preguntando No es que mi hijo Quiere vivir la música Obviamente El sueño del niño Bueno Es un niño Es un chavo ¿No? Este Su idea Pues es Ir a A tocar A hacer una hotelera ¿No? Si me estás viendo O me vas a ver No estoy deseo Que esté Que esté mal ¿No? Pero hay que Visualizar Más allá Y se los digo a todos Porque muchos llegan No yo solo quiero tocar Y me encantaría tocar A hacer una hotelera O sea Tampoco es así Que ya sabes tocar Y vámonos ¿No? Es un proceso Pero si a los papás O sea Si es la vocación Del niño Del muchacho Apóyenlo Yo tuve la bendición De que mis papás Me apoyaron siempre O sea No me pusieron un pero Cuando yo le dije ¿Saben qué? Quiero estudiar música No me pusieron Ni un solo pero ¿No? Porque Al final Iba a pasar Y ellos Este Al final Sabían que pues Era lo que yo Amaba hacer ¿No? Este Gracias Mi esposa Igual Es músico Entonces Este Nos complementamos Muy muy bien En esa parte Trabajamos juntos En algún área De nuestras vidas Entonces Es muy bueno ¿No? Y si tú como joven Ves la música Como tu vocación Adelante Que no te asuste Que no Este Va a llegar un momento Así Vas a Vas a Hay nuestras Lagunas mentales ¿No? De que Híjole Será que está bien Será que está mal Hice bien Se va a Se va a Notar Obviamente Cuando a ti Te gusta Algo O sea Llámese Arte Llámese Ser médico No sé Lo que sea Es algo Muy notable ¿No? Pero mi consejo Es que sigan Esa chispa ¿No? O sea Y es Obvio ¿No? Como tú dices Cuando llegas a un salón De clases Y ves a tal niño Y te das cuenta ¿No? Sobre todo Los que son así Pilas Hiperactivos Hiperactivos Perdón Que no se calmen Esos son buenísimos Para las artes ¿No? Entonces Yo trato de Platicar siempre Con los papás Cuando detecto Todo esto Pues trato de comentarles ¿No? Fíjese que su hijo Veo esto Muchos no lo toman en cuenta Porque para ellos Solo es la clase De música Un relleno ¿No? Y es algo que Realmente tiene que cambiar Hay que cambiar eso No menosprecen las artes Es igual Remunerada Que otra carrera Hay que saber moverse Obviamente Claro Pero no menosprecen Las artes Es igual Que buena Que otra carrera Oye No sé Si quieras comentar Algo más Algo que nos faltó Algo que quieras aportar Nomás tu testimonio Le voy a contar El testimonio De Oscar rápido Ok A ver Adelante Oscar Era un muchacho Penosísimo Que no hablaba Así no Muy poquito ¿No? Hasta que se juntó Con unos chavos Medio maleantes Por allá Este Y de repente Él llegó siendo guitarrista Muy bueno Nosotros En la licenciatura Tuvimos un maestro Que luego Fue mi colega Que era Este Saxofonista Y él Gratuitamente Siempre ofrecía Sus servicios Para aquellas personas Que querían Este Ser saxofonistas Trompetistas Clarinetistas Este O la flota transversal Todo eso Cualquier instrumento De viento Y un día Vio a Oscar Y Oscar Como no sabe decir Que no Le dijo Es cubano Y los cubanos Pues tienen Este Su carácter Le dijo Vio sus labios Oye Tú tienes Condiciones Para tocar Saxofón Básicamente Oscar Obligado Y no dijo Que no Y Estuvo en saxofón No me acuerdo Si aprendiste algo Pero Un día se me acerca A platicar conmigo A pedir consejo Para Porque él tenía La inquietud De ser bajista No Este Después de la guitarra Conoció el bajo Porque La ventaja De la licenciatura Es que Pasas un proceso Por un montón De instrumentos Ok Este Y conoció el bajo Oscar Empecé a escuchar A los Beatles Y se enamoró Y este Y un día Pues yo le dije Que si O sea Que adelante No si Y sabes que Ya voy a dejar La trompeta Ya no Ya le voy a decir Al profe Que no El profe Le regaló Una boquilla Una boquilla De saxofón Una lengüetilla Una lengüeta Le voy a decir Al profe Que ya no Pues dile Obviamente Coméntale Y ahí llegó El siguiente día Y solo escucho Este Alguien Practicar Porque los ponía Como Media hora A calentar Para calentarnos Eso escucho Alguien Que se Parece Pato Eso que es Y era Oscar Hasta el fondo De la escuela Sentadito Solo Humillado Porque habló Con el profe Que dijo Aparte De que No Escucha Este Ah Le dijo Un mal guitarrista Es un buen Bajista Un mal guitarrista Es un buen Bajista Oscar Este Fue Humillado Brutalmente No En buen sentido Esa historia Se supe En toda la escuela Y no Fue terrible Porque lo bajaron De 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 Las estrellas De golpe Pero Al final de cuentas El bajo prevaleció Pero si fue una historia Totalmente verídica Súper graciosa Obviamente no fue gracioso Yo me Enojé Pero Creo que se enojó más El profe Pepe Llegar a la escuela Esperanzado De que ya Oscar tenga su bajo Y todo Y escuchar al fondo Son historias Que Que llenan El alma Es una de esas cosas Que Te acuerdas de una persona No solo Realizando el instrumento Realizando Con Con todo lo que Lo que tuvo que pasar Para que Exacto Para que llegue Ese momento Incluso Los consejos técnicos Ya que Porque Ya que tus alumnos Los ves ya Profesionalizados Este Ya Wow Es increíble La sensación De ver A tu alumno Ahora como tu colega Y Ahora cuando nos topábamos Los consejos técnicos Pues era Ya puro chiste No No Ya hasta bailabas Hay un video que tengo Y Es buscarle el lado Este Amable y gracioso De De cualquier situación Y Les animo también A que Pues si En algún momento Van a enseñar Que enseñen Con pasión Pero también Que enseñen De acuerdo A la edad Del alumno No Este Claro No No todo No es que Ser serio Sea malo Sino que Tienes Tiene que También ser atractivo Para aquella persona Para aquella persona A la que Tú Vas a enseñar Yo me quedo mucho Con la frase Que siempre me dijiste La clase de música Es una clase De relajación No de relajo Increíble Me ha servido bastante Esa frase ¿Sabes? Te agradezco Te agradezco mucho Nunca había tenido Un profesor Que se tomaba Las clases No sé Tan divertidas Nunca había tenido Un profesor así Y entonces Yo trato de ser así Con mis alumnos Porque pues me gustaba Mucho tu clase ¿Sabes? Me gustaba mucho tu clase Y trato de ser así Con mis alumnos Y pues se ve mucho La diferencia A una clase seria ¿Sabes? ¿Cómo te podemos seguir Bob? ¿Cómo te podemos seguir En las redes sociales? En Facebook Instagram Eh YouTube Todo como Bob Sierra Bob Sierra Ya aparezco Ni sé qué fotos tengo Pero ya aparezco Próximamente En TikTok Pues ahí está amigos Sigan a Bob Sierra En su canal de YouTube Síganlo en su página De Facebook En Instagram Eso sería todo Por el capítulo de hoy Nos vemos a la siguiente Si les gustó el video Denle manita arriba Suscríbanse Compártanlo con amigos músicos Y con no músicos Nos vemos a la siguiente Bye